Quisiera ser, rayito de sol Para yo entrar por tu ventanita Para besarte los labios y tu hermosura Y anda tu Carolina Quisiera ser, rayito de sol Para yo entrar por tu ventanita Para besarte los labios y tu hermosura Quisiera ser, rayito de sol Y ahora yo me siento solo, siento hermoso Y anda tu Carolina No te rumies ni yo Carolinita No te acuerdes Que platica de amor Y ahora yo me siento solo, siento hermoso Y anda tu Carolina Quisiera ser, rayito de sol Para yo entrar por tu ventanita Para besarte los labios y tu hermosura Y anda tu Carolina Y anda tu Carolina I hope you fly, yendo a tu Carolina.